¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su clase número 11 de español. Hoy vamos a ver ortografía. Vamos a continuar con el tema de la tilde. ¿Quién recuerda qué es la tilde? Sí, es esa pequeña como rayita, la tengo en rojo, que colocamos sobre la vocal de la sílaba tónica en algunas palabras. Recordemos también que la sílaba tónica de las palabras es a la que se le imprime más fuerza a la hora de pronunciar. Por ejemplo, acordeón. ¿Cuál es la sílaba tónica? Acordeón. On, ¿verdad? Entonces, no todas las sílabas tónicas van a llevar una tilde. Para eso, para saberlo, hay que seguir algunas reglas. Y la primera regla que vamos a ver o que vamos a recordar es la de las palabras agudas. Las palabras agudas que llevan tilde son las que tienen la sílaba tónica en la última posición y terminan en n, s o vocal. Aquí tengo varios ejemplos de palabras agudas y vamos a reconocer, según la regla, cuál es a la que le vamos a colocar la tilde. Ninguna tiene. Ninguna tiene. Nosotras las vamos a reconocer. Entonces, dice que las palabras agudas, su sílaba tónica es la que está en la última posición. Por ejemplo, acordeón. Vamos a dividirla en sílabas. Acordeón. A ver, voy a utilizar otro color. Acordeón. ¿Dónde va a llevar la tilde? Está terminando en n. La regla dice que las que terminan en n sí llevan tilde. Entonces, se lo vamos a poner en la o. Utiliza color rojo para poner la tilde. Acordeón. Ahí la lleva. Ahora, vamos a ver otra palabra. color. Color. Tiene dos sílabas. Y sí, la última sílaba es la que tiene más fuerza. Lor. Color. Pero no termina en n, ni termina en s, ni termina en vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Tilde. Exactamente. Esta es una palabra aguda que no va a llevar tilde. No se la vamos a poner. Vamos a ver. Ahora, aquí tenemos otra. Pa, pa. Son dos sílabas. Pa, pa. ¿Dónde va a llevar la tilde? Está terminando en vocal. Sí lleva, ¿verdad? Entonces, se la vamos a poner en la última. Pa, pa. Vas a copiar estas palabras agudas en tu cuaderno y vas a identificar, según la regla, cuál es la que lleva tilde. La siguiente regla es para las palabras graves. Dice, las palabras graves llevan tilde cuando la sílaba tónica está en la penúltima posición y terminen en consonante que no sea n o s. Vamos a ver. Empecemos por acá. Líder. Dice, líder. Se divide en dos sílabas. Lí-der. ¿Dónde está la sílaba tónica? En li. Líder. Líder. Li es la penúltima sílaba o la penúltima posición. Por lo tanto, sí es una palabra grave y no está terminando ni en n ni en s. Entonces, sí, lleva tilde. Se la vamos a colocar. Líder. Acá tenemos otra. Cocinero. Cocinero. Se divide en co-ci-ne-ro. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ne. Pero está terminando en vocal. Entonces, la regla dice que debe de terminar en una consonante para que lleve tilde. Por lo tanto, no lleva. No se la vamos a colocar. Y vamos a ver la última. El último ejemplo para que ahorita ustedes lo hagan. Ángel. Ángel. Se divide en ángel. Dos sílabas. La sílaba tónica es án. Y está terminando en consonante. Que no es n ni es s. Entonces, sí lleva tilde y se la vamos a colocar con rojo. Ángel. Ya van comprendiendo un poquito más estos ejemplos. Van a copiar en su cuaderno. Van a identificar según las reglas cuál lleva tilde de estas palabras graves. Y lo van a resolver. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Todas llevan tilde, sin importar la letra en la que terminen. Vamos a ver. Aquí dice brócoli. Vamos a dividirlo por sílabas. Brócoli. Brócoli. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? En la antepenúltima sílaba. Recuerden, esta es la última, esta es la penúltima, entonces esta es la antepenúltima y ahí va a llevar tilde. Todas las esdrújulas lo van a llevar pálido. Vamos a ver. P-A-L-I-D-O. P-A-L-I-D-O. Aquí tiene su sílaba tónica y ahí lleva la tilde. También estas las vas a copiar en tu cuaderno y les vas a poner la tilde donde corresponda. Bien, espero que con estos ejercicios te quede mucho más claro saber cuándo vas a escribir la tilde en las palabras y cuándo no. Recuerda que todas tienen una sílaba tónica, todas se acentúan, pero no todas llevan escrita la tilde. Para eso es que repasamos estas reglas, para poder saber cuándo sí y cuándo no ponerle una tilde a las palabras. Me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Pórtate bien! ¡Hasta pronto!